Este 18 de enero se va a estrenar en el Teatro Lara de Madrid, Piedras en los Bolsillos, y tenemos a uno de los protagonistas con nosotros, a Fernando Tejero. Fernando, muy buenas. Muy buenas, querido. En primer lugar, te voy a agradecer en nombre de muchas de las personas que nos están viendo, porque habéis tenido el detalle de dedicar el estreno, precisamente, de la obra, a los parados que han podido recoger sus entradas la semana pasada, y muchos de ellos van a acudir ese primer día al Teatro Lara, que se van a encontrar en la obra Piedras en los Bolsillos. Se van a encontrar en una función muy especial, es una función que escribió una actriz, Mary Jones, que era protagonista de una película que casi todo el mundo recordará, que se llama En el nombre del padre, y que ella protagonizaba junto a Daniel Day-Lewis, Sí, y es una función que parte, curiosamente, de, o sea, arranca a partir del estado de una actriz en paro, o sea, ella quería trabajar como actriz, no le daban trabajo, no tenía dinero para montar su propia función, tenía una amiga que estaba en la misma situación que ella, y montan las dos una función donde, al no tener dinero para pagar actores, son ellas mismas las que hacen todos los personajes de la obra, y como consecuencia de esta situación, ella escribe una función donde son 14 personajes y dos actores. Los actores sois personas muy acostumbradas a este tipo de situaciones que os obligan incluso a aparcar en determinados periodos de vuestra vida, vuestra profesión, para dedicaros a otras que no tienen nada que ver con tal de subsistir y de salir adelante, ¿no? Sí, aparte se pasa mal, se pasa mal porque nuestra profesión, que es cierto que de alguna manera está siempre rodeado de gente, que si te sale bien todo el mundo te elogia, todo el mundo te dice, uno tiene que tener la cabeza muy amueblada, sobre todo porque cuando llega esa época de paro, que yo como actor afortunadamente todavía no me he quedado en paro, pero sí sé lo que es el paro, por supuesto, pues te hundes en la miseria, porque dices, antes todo el mundo se acordaba de mí, todo el mundo me felicitaba por la calle, y ahora nadie se acuerda de mí, nadie me saluda, no sé, no solamente te quedas en paro, sino que tienes la sensación de que caes en el olvido, de que nunca te van a llamar más, con lo cual el trauma si cabe es terrible, ¿no? Y por supuesto que sí he estado en paro como actor, pero cuando acabas la carrera, y yo estaba trabajando aquí en un supermercado, en Quevedo, un supermercado que todavía funciona, ahí en la groneta de Quevedo, se llama Carrefour, creo, y antes se llamaba Champions cuando estaba yo, y sí es cierto que, que bueno, que sí te sientes en paro porque empiezas a llamar a puertas, a pedir trabajo como actor, y es complicado, es complicado, pero bueno, yo creo que por encima de todo tiene que estar el optimismo, y uno sentirse muy útil, aunque esta sociedad a veces haga a uno sentirse inútil, pero uno tiene que tener muy claro que sirve para lo que sea, sobre todo para no estar en paro, y que desgraciadamente es una situación que ahora precisamente, yo creo que estamos tocando fondo, esperemos que, o hemos tocado fondo ya, esperemos que en breve salgamos a la superficie, pero bueno, yo ya le digo que sobre todo tiene que ponderar el optimismo, porque si el ser humano, además de estar en paro, se hunde psíquicamente, es terrible, es terrible. Hablabas de una cosa muy importante, porque claro, tenemos dentro del colectivo de desempleados, todo tipo de situaciones, tú hablabas de una situación que muchas veces nos comentan, los más jóvenes, los que ahora tienen más o menos de 18 a 25 años, a los que les ha afectado también muchísimo la crisis, que han terminado su carrera, o su formación profesional, y que andan a la búsqueda de su primer empleo, en aquello que han estudiado, lógicamente, es más o menos el proceso que tú nos comentabas, un consejo también para ello. Paciencia y que la gente luche por sus sueños y que todo se consigue. Bueno, pues yo te agradezco mucho todas estas palabras, que realmente a muchas de las personas que nos leen y que nos ven, en este caso a través de la entrevista de vídeo, representa algo muy importante, porque muchos de ellos seguramente admirarán tu trabajo, y será importante escuchar esos consejos que tú les transmites. Y por otra parte, ya sabéis, en el Teatro Lara, Piedras en los Bolsillos, con Fernando Tejero, con Julián Villagrán, a partir del día 18, el estreno dedicado a las personas que están en paro, ya tendríais que haber recogido las entradas, con lo cual, si no disponéis de ellas, ya lo sentimos, y en cualquier caso, podéis ir cualquier otro día al Teatro Lara, a partir de esa fecha. Gracias, Fernando. A vosotros, un beso fuerte para todos. Gracias.